¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y sí, ya sé que la barba se fue por un rato, pero bueno, no se espanten, ya volverá a crecer. En lo mientras, quiero traerles tres reseñitas rápidas acerca de algunos jueguitos que la verdad han tomado el tema de asimetría y me han gustado bastante. Hay uno por ahí que sí va a requerir un poquito más de compromiso, pero créanme, vale mucho la pena. Entonces sin más, vámonos con el video de estas tres reseñitas rápidas. El primer juego del cual les quiero hablar es de Harrow County. Harrow County está inspirado en el cómic precisamente del mismo nombre. No estoy tan versado en la temática, pero créanme que después de jugar el juego, ver el arte, me llama mucho la atención investigar sobre este cómic. En el juego vamos a encontrarnos con que mayormente es un juego de dos jugadores y es un juego en el cual vas a tener que estar jugando por capítulos. No porque el juego sea de campaña, sino porque es una manera, un tutorial algo extenso. Te va enseñando las bases, después te mete un poquito la asimetría y la selección de acciones y algunas otras cosas más que pues ya es un poquito elevado. Y después te va metiendo otras facciones con las cuales puedes jugar. Ustedes saben que yo normalmente mando a volar esos tutoriales largos, lo hice con Revive, pero en este caso creo que es muy, muy útil. La verdad es que yo jugué con ese tutorial, por así decirlo, y me ayudó muchísimo a entender cómo jugar y también a entender mucho cómo enseñar a jugar el juego. Pero el principal mecanismo va a ser una selección de acciones. Los dos jugadores tienen las mismas acciones, las ejecutan de manera diferente y hay algunos bonos por ejecutar la acción primero que el oponente. Prácticamente lo que vamos a estar haciendo es crear rutas para tener acceso a algunas zonas del tablero que nos va a permitir rescatar o obtener o destruir, depende de la facción que estés jugando, algún objetivo. La primera facción con las que vas a jugar, una va a querer hacer una ruta de caminos continuos para poder rescatar a algunos aldeanos, mientras que el otro jugador va a querer crear tormentas para destruir casas. El primero que logra ese objetivo es quien gana, pero la verdad es que el turno es muy entretenido, el sistema de acción es muy bueno, además tienes oportunidad de jugar cartas que te van a permitir romper algunas reglas. Cada facción tiene varios líderes que puedes escoger para alguna partida y cada uno de ellos tiene habilidades diferentes. Al mismo tiempo tu facción tiene dos lados principales, cada uno dándote un poder ligeramente diferente. Entonces no solamente tienes la combinación de facciones, también tienes la combinación de líder y poder principal. Y todo eso solamente con las primeras dos facciones, después introducen una facción morada en la cual vamos a estar escondiendo algunos objetos y el objetivo principal de esta facción es encontrar ese objeto. Entonces si ya estás muy acostumbrado a jugar con las otras facciones, el que esta otra facción entre la verdad te cambia el chip y se agradece bastante, vuelve rejugable el juego. Además hay una facción de la bruja la cual se utiliza para tres jugadores, en el cual esta bruja va a tomar ventaja de lo que hagan los demás jugadores y metiéndose en los conflictos. No he hablado mucho de la pelea del juego porque también tiene pelea y es precisamente porque la bruja se nutre mucho de estas peleas. Vamos a estar poniendo algunos cubitos y los vamos a dejar caer en la torre que viene integrada en la caja. Y es de esas torres de dados en los que hay algunos bloqueos, entonces no siempre van a caer todos los dados. Simplemente tienes que controlar la probabilidad de que si yo tengo más cubos que la otra persona, es posible que gane más fácil el combate. Y ya finalmente si tienen la versión deluxe pues trae una cuarta facción de las hadas, en el cual es movimiento oculto tratando de encontrar también algún tesoro, pero mete algunos aspectos de negociación e incluso extorsión. Esta facción se utiliza para jugar una partida de cuatro o una partida especial de dos, donde es las hadas contra la bruja. Ahora, ¿por qué no podría gustarles este juego? La primera razón es que a pesar de que la temática es muy buena, el juego realmente es algo abstracto. La verdad, si deja de ver un poquito en la temática, estás construyendo rutas, te estás moviendo, selecciones de acciones. Y si tú mismo no te comprometes a meterte a la temática o no sabes nada de ella, el juego hace muy poquito, muy poquito como para meterte dentro de la temática. Y más si te vas a estar brincando los capítulos donde te explican un poquito más de la historia misma del juego. Va a requerir compromisos sí o sí, o sea, te vas a tener que tener otra persona mínimo al que le estás explicando y esté aprendiendo el juego contigo. Poder jugar este juego sí recomiendo que las personas que lo vayan a jugar vayan creciendo poco a poco con las instrucciones, con el mismo manual. Ya que un jugador experimentado sí va a tener muchísima ventaja por encima de los demás. Es un juego que por todo lo que acabo de decir, obviamente no va a ser tan fácil de poner en mesa. Lo cual pues yo sé que puede desanimar a muchos de ustedes, no es bonito gastar mucho en un juego porque tampoco es precisamente barato y que no lo puedas estar jugando. Además de que pues por su misma naturaleza abstracta puede resultar un poquito anticlimático. La verdad es que hay veces que la partida sí está muy tensa, pero vas a tener una que otra partida donde ya es obvio quién va a ganar, nada más es cuestión de tiempo. Y entonces sí debes de saber que tiene esas cositas. Ahora vámonos a lo bueno, ¿por qué me gusta tanto este juego? Porque es completamente original, no ubico muchos juegos que puedan hacer lo mismo que este juego y que lo ejecuten también. Sí, los dos estamos buscando llegar al otro lado del mapa para obtener un objetivo, pero la forma en que lo hacemos, las herramientas que tenemos tanto para lograrlo como para estorbar al otro jugador y frenarlo. La verdad es que es muy, muy interesante. La rejugabilidad de este juego es muchísima. Si te gusta el juego, tienes muchísimos, muchísimos pretextos e incentivos para estarlo poniendo en la mesa. Además, pues ya lo último, la cerecita en el pastel, ustedes saben que yo me voy luego mucho a las mecánicas, es que este jueguito pues tiene una toma de decisión muy, muy interesante. Todo el juego podría haber sido simplemente con ese sistema de acciones, yo escojo una y si la escojo antes que tú gane un bono, tú escoges otra y a lo mejor te conviene por el bono, pero necesitas hacer otra acción. La verdad es que esa toma de decisión con toda la variabilidad que ofrece el juego, híjole, hizo que me enamorara de Haru Conti. Y pues bueno, ese fue Haru Conti, un jueguito así, un tanto abstracto, si no estás familiarizado con la temática o no te quieres clavar en ella. Pero un juego que la verdad va a recompensar muchísimo, muchísimo tu compromiso al juego. Y que justo eso, si no estás decidido a comprometerte tanto a un juego, creo que este sí deberías dejarlo pasar. Sin embargo, si todo lo que dije te llamó la atención, el juego te llenó los ojos, es algo que debes de probar. Y hablando de llenar los ojos, y como dije al inicio del video, asimetría, vamos a hablar de Dwellings of Elder Veil. Dwellings of Elder Veil es un jueguito en el cual vamos a tomar una raza, vamos a estarnos moviendo en el mapa, tratando pues de estar desarrollando influencia en diferentes estilos de magia, para poder sacar un montón de puntos de victoria. Ya hablé de este juego en el video de Top 5 Sobreproducidos, porque la verdad sí, la sobreproducción ahora sí misma del juego, hace que pues en la mesa sea impresionante. Y más si decides ponerle las miniaturas y estarte luxificando el jueguito. Pero el juego lo que es en sí, es un colocación de trabajadores con combate y control de áreas. La manera en que lo vamos a estar haciendo es, vamos a poner nuestras unidades en el mapa, para tomar algunos beneficios o acciones mismas que están en el tablero, y pudiendo o no desatar combate. Desatar combate es muy sencillo, tiras dados, el que saque más éxitos es quien gana, y te da la oportunidad de que pues si nada más tienes una unidad y te atacan con 5, pues a lo mejor aún así ganas. Va a haber monstruos que se van a estar moviendo de alguna forma determinada, y van a brindar variabilidad al juego, van a poner algunos desafíos, y al mismo tiempo algunos bonos cuando son derrotados. Conforme vamos a estar poniendo casitas, vamos a desarrollar influencia en diferentes tipos de magia, vamos a poder comprar cartas que vamos a poner en nuestro lado del tablero, y justo ahí es donde empieza la colocación de trabajadores, en el cual vas a poner tus unidades en el mapa, y después las vas a recolectar de vuelta. Al momento en que las recolectas, vas a ponerlos en diferentes espacios de colocación de trabajadores, algunos ya en tu carta base, y otros en las cartas que vas a ir comprando. Vas a hacer diferentes acciones, pero como dije, todo es con la finalidad de ir subiendo en diferentes tracks de magia, para que se hagan multiplicaciones de puntos y ganes un montón. Ahora, ¿por qué este juego no les podría gustar? La primera, pues es la más obvia, está muy sobreproducido. Si ustedes no son de gastar mucho en los juegos de mesa, o si no tienen una mesa tan grande, pues sí, este juego no tiene cabida en su ludoteca. Ahora, a pesar de todas las opciones que brinda, la forma en que ganas en The Balinks of Elderbell es un tantito lineal. Si bien hay muchas cosas que puedes estar haciendo, lo que no debes descuidar nunca es poner las casas, subir en los tracks y obtener cartas. Si tú te enfocas con esas cosas que puedes estar haciendo, te va a ir bien en el juego. Y no hay mucha forma de pivotear, de que digas, ah, bueno, puedo ignorar las casas y me voy por un montón de cartas, porque las cartas es lo que te da acceso de puntuar las cartas, puedo ignorar las escuelas de magia, no puedes, porque al final del día es lo que te va a dar los multiplicadores, puedo enfocarme solamente en objetivos, pero la verdad es que la cantidad de puntos que te dan los objetivos tampoco es como para que vaya a competir con la multiplicación de las casas, la magia y las cartas. A pesar de que el juego es sencillo de jugar, ya que lo entiendes, llegar a ese punto en que te parezca sencillo, sí es un escaloncito que tienes que superar, hay muchas mini reglas, muchas excepciones, típico de este tipo de juegos son tanto grandes, de que si vas aquí no puedes hacer esto, que si vas a intentar usar este trabajador, a lo mejor no puedes, pero con el dragón sí puedes, y si a eso le sumas la asimetría que tiene, pues sí hay muchos como que peros que te vas a encontrar. Una vez que ya lo soluciones, vas a poder jugar rápido, pero sí que sepas que necesitas dar ese extra en la primera partida en especial. Y pues finalmente estás diciendo, bueno voy a gastar mucho en este juego, se ve muy bonito, me gusta lo que hace. Tengo que decirte también que el juego en sí no hace nada original, no vas a encontrar una mecánica que te vuele la cabeza, o algo que sea muy muy llamativo, simplemente son mecánicas que ya hemos visto, conseguir objetivos, colocación de trabajadores, movimiento en el mapa, combate, no hay nada original por así decirlo, pero lo hace todo bien. Pero si quieres un juego que te vuele la cabeza, y haga cosas que nunca has visto, aquí sí no lo vas a encontrar tan fácil. Pero vámonos a las razones por las cuales sí comprarías este juegazo, y la verdad es que, pues a pesar de cómo se ve en la mesa, los turnos son rapidísimos. Coloco una unidad en el mapa, o regreso mis unidades para poder activar mis combitos, y estar listo para la siguiente ronda. Es un juego asimétrico, sí, cada una de las facciones tiene poderes diferentes, pero no es una asimetría que te vaya a romper el juego, no necesitas enseñarle a nada, a nadie extra. Le das su bandeja de jugador, le explicas cómo se juega el juego, le dices, y tus excepciones son dos nada más. Y son excepciones muy sencillitas, de que a lo mejor eres mejor en el combate, o eres mejor comprando cartas, o te mueves más fácil. Es muy, muy rejugable, entre que puedes estar usando diferentes monstruos, diferentes facciones, diferentes cartas, la verdad es que sí, la rejugabilidad en el juego, es una chuladita, y además, pues te invita a explorar con frecuencia, las diferentes facciones, ya que no es difícil. Y además, para ser un juego euro de corazón, la verdad es que sí, tiene mucha interacción confrontacional, escoges bien los combates, son divertidos, y son rápidos al mismo tiempo, así que, yo creí que no iba a funcionar esa partecita, pero la verdad es que me llevé una grata sorpresa, y el hecho de que el combate, no sea de que el que tenga más unidades, necesariamente gana, me gusta mucho. Y finalmente, lo que sí tengo que destacar también del juego, a pesar de todo lo bonito y lo que se ve, la verdad es que su gestión de acciones, y su gestión de recursos, es muy buena. El hecho de que tú puedas administrar las cartas que vas a conseguir, qué acciones vas a poder hacer, y demás, crear tu propio espacio de colocación de trabajadores, y que te permita hacer varios combos, híjole, la verdad es la cerecita en el pastel de este juego, que la verdad me gusta bastante, y lo he disfrutado muchísimo, se está convirtiendo en uno de mis juegos favoritos, y la verdad es que si lo que les acabo de decir, les llama mucho la atención, y la parte económica, y el espacio en mesa no es problema, sí lo recomiendo bastante. Y ya el último juego del cual les quiero hablar, vamos a cerrar estas reseñas, con un jueguito de caja chiquita, en comparación de los otros que les acabo de mostrar. Y el juego del cual les voy a hablar, es Small Samurai Empires, y de una vez les aviso, también la expansión. En Small Samurai Empires, vamos a estar compitiendo por mayorías, con una mecánica de programación, en el cual vamos a colocar nuestro disco, del otro jugador va a colocar el disco, y así nos vamos a ir, hasta que todos hayan colocado, una cierta cantidad de programación, vamos a recorrerla de arriba a abajo, luego tenemos otra ronda, vamos a poner más discos, y vamos a activar de abajo a arriba, en esta ocasión. Ahora, ¿qué cosas son diferentes? Porque como se los estoy platicando, suena a un juego que yo probablemente, no disfrutaría. La razón por la cual me gusta, es precisamente esta programación, la primera cosa que haces, es colocar un disco en una zona, sin embargo, esa zona ya trae una acción, que realizas de inmediato. Es como un pequeño, colocación de trabajadores, además de la programación. Una vez que ya se haya ejecutado, la primera ronda, los discos quedan boca arriba, y podemos taparlos. Si lo decides tapar, hay que pagar alguna penalización, pero puedes tapar inclusive los tuyos, si es que ya no hay espacio, o simplemente quieres cambiar, lo que está pasando, porque ves que las acciones, que van a realizar los oponentes, pues te van a perjudicar, si dejas esa acción ahí. Al mismo tiempo, vuelves a activar, los espacios de colocación, de trabajadores, y esta parte de programación reactiva, es lo que diferencia mucho, a Small Samurai Empires. Tiene otras dos mecánicas, una en la cual, al final de cada ronda, vamos a estar jugando cartas, para alterar el valor, de las diferentes zonas del tablero, haciendo algunas más valiosas, y otras no tanto. Así que también es estratégico, qué cartas vas a tener en tu mano, cuáles vas a jugar. Si estás viendo, que no vas a ganar en una zona, pues no la hagas más valiosa. Y si estás pensando, en sacar al oponente, de esa zona, pues entonces empieza, a amasar puntos de victoria ahí. La otra cosa, que podemos hacer, durante el juego, viene con la expansión, en el cual, vamos a poder estar mejorando, nuestras tropas. Cada uno va a tener, una escuela diferente, vamos a poder, darle una habilidad especial, a nuestras tropas, y finalmente desbloquear, nuestro general, el cual, pues es la pieza más poderosa, del juego. Pero cada uno de nosotros, funciona diferente, haciéndolo muy interesante, y muy rejugable. ¿Por qué creo que este juego, no les gustaría a algunos de ustedes? La primera, es desde el aspecto funcional, está muy chiquito. Si bien, eso es una ventaja, que voy a hablar más adelante, las piezas, están muy, muy chiquitas. Entonces, sí es un reto, en especial, si lo juegas, a tope de jugadores, pues es bastante complicado, estar moviendo, todas las piezas, sin estar tirando otras. Es un jueguito, que si te descuidas, un poco, puedes ayudar muchísimo, a hacer king making. Eso hace que un jugador, que ya le sepa el juego, puede abusar, de la ingenuidad, de otros jugadores, o que tú, simplemente, por el azar, de las cartas que tienes, pues tienes que jugar una, pero ninguna de ellas, te beneficia. Entonces, por ahí, hay algunas situaciones, en las que, entre el azar, y la decisión, de algunos otros jugadores, pueden arrebatarle, un poco, de ese apartado táctico, que algunos de ustedes, sé que puede, que se lo vayan a tomar, muy en serio, y son muy competitivos. También, a pesar de lo que dije, de las piecitas, es un juego, que brilla mucho, a más jugadores. De tres para arriba, es cuando empieza, a lucir mucho el juego. De dos jugadores, el mapa está muy extenso, no va a haber tanto conflicto. Y de tres, ya empiezas a tener, espacios más cerrados, la puja por las zonas, y la forma de jugar las cartas, se vuelve más interesante. Entonces, sí creo, que es un jueguito, en el cual, pues vas a tener que buscar, la cantidad de jugadores adecuada. Al mismo tiempo, es un juego que, si bien no necesita la expansión, la expansión añade algo, que para mí, lo vuelve fundamental, y es esa parte de la simetría. En la expansión, también agrega, una zona nueva, un jugador adicional, pero esa partecita, de personalizar tu escuela, especializarte, en algún tipo de estrategia. Yo sé que el hecho, de que tengas, que comprar una expansión, algunos de ustedes, puede que no les guste, y simplemente, quieran tener una experiencia, de una sola caja, y listo. Pero la verdad, es que sí creo, sí creo, que si vas a disfrutar el juego, y lo vas a estar jugando, la expansión, le va a ayudar, infinidad, a la longevidad del juego. De otra forma, siento que va a llegar a un punto, donde ya vas a creer, que ya lo quemaste un poquito. Entonces, sí, yo recomiendo, aparte, no es tan caro, y cabe en la caja base. Pero bueno, vámonos, a las razones, por las cuales, yo creo que sí les va a gustar, este juego. Y la verdad es que, lo primero, es mucho juego, en muy poquita caja. La verdad es que la caja está muy chiquita, todavía le cabe una que otra cosa, así que si sale una segunda expansión, sí o sí cabe en la caja, a menos de que se vuela en la barda. Pero es un jueguito, que la verdad, lo terminas de jugar, y sientes que jugaste algo pesadito, algo que sí te llenó. Entonces, yo sé que muchos de ustedes, tienen un espacio reducido, en la ludoteca. Esta, me parece una excelente opción. La verdad, la joya de la corona, lo que hace que yo ame este juego, es esa programación reactiva. Normalmente, la programación es una mecánica, que yo no disfruto, porque no te deja reaccionar. En este caso, estás colocando, activando una acción, estilo colocación de trabajadores, y al mismo tiempo, vas a tener la oportunidad, de reaccionar, no solo a lo que ellos programaron, sino a lo que están ejecutando, al momento de colocar su disco. Y la verdad, hace que el juego, en cada momento, se vuelva muy interactivo, muy confrontacional, y es algo que yo agradezco, muchísimo, muchísimo, en un juego de este estilo. Al mismo tiempo, yo disfruto mucho, cuando la forma de puntuar, también está en manos de los jugadores. Hace que, si de plano, estás valiendo cacahuate, en una de las zonas, pues no les ayudes, no pongas más cartas, y también es estratégico, si tú tienes muchas de esas cartas, guardártelas, para que ellos no puedan subir, el valor de sus zonas. Pero dicho eso, la verdad es que, Small Samurai Empires, es un juego que yo disfruto mucho, y que la verdad, valoro bastante, todo lo que hace, y en el tamaño de la caja, que se encuentra ahí. Creo que es una joyita, que muchos de ustedes, a lo mejor no tienen en su radar, y es uno que estoy seguro, que varios van a disfrutar, así que échenle un ojito, porque sí, lo recomiendo bastante. Y bueno, esas fueron, tres reseñitas rápidas, de juegos, que yo disfruto mucho, y donde la simetría, tiene un peso en el juego. Si ya jugaste a estos juegos, comenta aquí abajito, qué te parecieron, si no los has jugado, qué te gustaría saber más de ellos, cuál te llamó más la atención, y también, si te gustó este video, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba, y desde luego, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que no te pierdas nada, de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!